¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Rapiki90s y ahora estamos de nuevo en la sección de creaciones de KAUs. Ya menos va a salir el 2K17, aunque dudo que ya salga para el podcast de 60, por lo pronto voy a tener que hacer este KAU en 2K16. Tengo muy deteriorado todo esto de los audios y todo el rollo, pero estoy tratando de sobrevivir con lo que tengo aquí en la mano, por ejemplo este audio. Bueno, volviendo al tema, vamos a hacer al último que me faltaba de los Psycho Circus, ya habíamos hecho a Psycho y anteriormente ya habíamos hecho a Mordor, el más gigantón de los 3 Psychos. Ahora vamos a hacer a Monster Clone, que originalmente era Zombie Clone. Este creo que fue el más difícil de los 3 Psycho Circus en la sección, aunque bueno, para muchos era Psycho Clone porque últimamente ha sacado muchos atuendos. Pero en cuanto a capas y colocarle todo tipo de cosas, de cicatrices y diseños, pues yo creo que este me tomó mi tiempo, me tomó prácticamente unos 40 minutos así hacerlo a detalle. Colocándole desde las medidas, desde el peso, hasta las capas y el tipo de cabello. Recuerden que para hacer a los Psycho Circus hay que añadirle diseños de pintura de Paint Tool para que le dé un efecto más realista de que es su máscara de látex. Sí, porque si le pones una máscara ordinaria no se va a ver muy bien, que digamos, se va a ver muy lisa su cara. La idea es que quede como que arrugada y le dé un efecto más realista. Más realista, claro que sí. Por supuesto. Hablemos un poquito de Monster Clone. Creo que en un principio se pensaba darle a él el protagonismo ya que quizás tenía la imagen más impactante de los tres, pero al final de cuentas Psycho era el líder y ese es el que sacó la casta del grupo. Actualmente los tres Psycho Circus desde su llegada en el 2008 han permanecido unidos y por supuesto al igual que Psycho, yo creo que a pesar de que no son tan protagonistas como el primero, también Monster y Murder también tienen a su afición y cierto protagonismo. Tomamos en cuenta que él es el que lleva el costal, el que se lleva a los niños al cuadrilátero, que en un principio todos le tenían mucho pavor, pero ahora que son como que los defensores de la justicia dentro de la caravana estelar, creo que muchos niños le han tomado ya la medida a ese miedo a los payasos y algunos hasta se divierten que se los lleven al cuadrilátero. Vaya cosas. En fin, los dejo que sigan viendo la fórmula de Monster Clone y nos vemos en otro video que estén procesando. Próximamente les tenemos una gran sorpresa amigos. Hasta pronto. Próximamente les tenemos una gran sorpresa amigos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.